Crece preocupación por nueva cepa en Reino Unido. El ministro de Sanidad británico Matt Hancock anunció que se ha detectado una segunda cepa del COVID-19 aún más contagiosa que la mutación de la que se informó la semana pasada. Esta versión del SARS-CoV-2 ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica es muy preocupante y parece contener más mutaciones que la que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban